Bueno, tuvimos el frente frío número 50 prácticamente entrando, desde luego esto ocasionó estos fuertes vientos, esto y una baja presión en el ambiente hizo que se nos vinieran estos vientos y desde luego también por la temporada que tenemos de vientos. Le comento que el día de antier lanzamos una alerta precisamente previendo que se fueran a presentar estos vientos como se presentaron el día de ayer con ráfagas que detectamos nosotros en los 75 kilómetros por hora y el viento sosteniéndose entre los 48 y 55 kilómetros. Es muy importante desde luego para nosotros que no se huarezcan en lo que son espectaculares, en árboles tampoco, tampoco en bardas que es un área de contacto grande y pueden colapsar y desde luego tampoco en fincas abandonadas. Es muy importante todo esto para evitar cualquier incidente al cliente que pudiéramos lamentar. Bueno, todo esto se va en este día también donde tendremos ráfagas incluso arriba de los 90 kilómetros y el viento sosteniéndose entre los 55 y 60 kilómetros. Todavía el día de hoy se presenta así. El día de ayer mencionábamos que no iba a ser tanto viento el día de hoy, pero bueno, es algo de lo que no tenemos control en lo que nos vemos nosotros un poco o aún mucho disminuidos ante estos cronóticos. Vamos a esperar cómo se comportan las siguientes horas para poder determinar si detenemos ya la alerta. Para mañana está marcando ráfagas en los 48, 50 kilómetros, ya son ráfagas menores, que no necesitaríamos de mantener una alerta. Pero como le comento, cambia en horas, entonces necesitamos tener un poquito más cerca el pronóstico para poder determinar si continuamos o no. El Departamento de Bomberos atendió 11 llamados producto de este fenómeno climatológico. Fueron 9 árboles que cayeron y 12 espectaculares con las lonas sueltas. Fue como se presenta. Bueno, desde luego nosotros con la anterioridad coordinados con desarrollo urbano, hicimos una revisión de los espectaculares. Anduvimos revisando de forma visual que toda su tornillería estuviera bien, que no hubiera ninguna falla en la soldadura, como le comento, de forma visual, para si lo hubiera inmediatamente tomado las medidas preventivas. Fue una de las situaciones que hicimos. Desde luego también nos coordinamos fuertemente con lo que es seguridad pública y con la dirección de tránsito, que es un apoyo sumamente necesario e indispensable. Porque ellos traen unidades prácticamente por toda la ciudad y nos están informando y están atendiendo incluso los llamados de mercancía también. Bueno, ahorita con todo este tema estamos coordinados también con la dirección de obras públicas, con agua, con protección civil estatal, zona norte. Con todos ellos traemos un programa de la ciudad, para evitar situaciones de riesgo que se presenten, inundaciones y evitar daños a las ciudadanas. Bueno, nosotros tenemos el programa de invierno, que fue uno de los que ya estamos saliendo, el albergue ya se cerró, este 21 de marzo se cerró. Tenemos el programa precisamente de la entrada de la primavera, como es la semana. Le comento a usted que ya tenemos el proyecto de atención a la ciudadanía para lo que es este domingo de Pascua. Ya capacitamos a más de 70 salvavidas para la apertura de balnearios. Estamos listos para tener unidades en los diferentes parques de la ciudad este domingo, recorrer un tanto la carretera Panamericana y otro tanto la carretera Casas Grandes, incluso el valle en lo que le llamamos los arenales, las dunas, todos estos lugares y los balnearios que hay en Zamalayuca, para andar pendiente de la ciudadanía de que no tengamos ningún percante. Han sido, en lo que son balnearios, han sido pequeños, les falta la colocación de los letreros de las medidas de seguridad, están con la limpieza de las albercas, ahí hay una coordinación muy estrecha con COESPRIS, que son los que revisan la calidad del agua y todo lo que ahí se expende en cuanto a alimentos, desde luego también con gobierno del estado, ¿verdad?, para lo que es la supervisión de todos estos lugares y que sean unos lugares de seguridad para las familias.